Saludos a todos los Mopetizos, yo soy Rebrocaro, aquí está mi compa. De Mercado, de Caburca. Este es un Veto que vamos a tener próximamente en el disco de Julián Mercado. Se llama El Convoy del Peluchino, una composición de nosotros dos. Va en exclusiva para el Torón del Veto Sierra. Saludos para toda la raza del sitio, a Irawato, pariente. A ese rancho de la S, por rumbo de Badiraguato, vieron un combo y movilizarse entre barrancos. Por allá anda el Peluchino, por el sitio patrullando. No le gustan los problemas, pero no falta quien se enrede. Y el que se enreda pronto le cambia la suerte. Un detalle de justicia, su compañera, la misma muerte. ¡Gracias!